Ucrania está preparando una seria operación en Crimea. Como demuestran las acciones de tropas ucranianas en la zona del Mar Negro, ha declarado el jefe de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov, en un documental emitido el domingo en la televisión nacional bajo el título Guerra por el Mar, del Dnieper a Crimea. El jefe de inteligencia militar destaca la importancia de las operaciones de las unidades militares bajo su dirección contra las fuerzas rusas. Todas estas son medidas preparatorias para una seria operación en Crimea, dijo Budanov precisando que se trata de la verificación de los diseños en torno a las vías de aproximación a la península, que se reunificó con Rusia tras un referéndum en 2014. El documental ofrece testimonios de efectivos de inteligencia militar que participaron en la planificación y realización de los ataques ucranianos en la zona del Mar Negro en los últimos dos años, que, según ellos, estaban vinculadas a un plan estratégico. Según explican, los intentos de las Fuerzas Armadas de atacar la orilla izquierda del río Dnieper en la provincia de Gerson, entre otros, tenían el mismo propósito. Por su parte desde el lado prorruso en Crimea ya emitieron respuesta. Crimea advirtió a la OTAN sobre su disposición a tomar represalias. Georgi Murado, representante permanente de la República de Crimea ante el presidente ruso y viceprimer ministro del gobierno de Crimea, expresó la opinión de que los crimeos creen en una retribución inevitable por las acciones de la OTAN contra Rusia, en el contexto de declaraciones sobre la presencia de militares de la Alianza. En Ucrania, los comentarios se hicieron a la luz de las discusiones del ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radosla Sikorsky, y otros líderes occidentales sobre el posible envío de tropas a Ucrania, que se consideran evidencia de una agresión directa contra la Federación Rusa. Cabe señalar que la participación de militares de la OTAN en las hostilidades del lado de Ucrania se percibe como un acto de intervención directa en el conflicto, que provoca víctimas entre los ciudadanos rusos. Muradov subrayó que esta situación indica que los participantes en la agresión cruzaron todas las líneas rojas. En el contexto de estos acontecimientos, son motivo de preocupación las declaraciones de los líderes occidentales, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la ausencia de límites y líneas rojas en la ayuda a Ucrania, así como el reconocimiento por parte de Sikorsky de la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, también señaló la necesidad de reconocer la participación de los países de la alianza en el conflicto, lo que agrava aún más la situación. Un tanque Challenger 2 ucraniano se atascó en el barro durante una demostración para periodistas. Informó el tabloide británico, The Sun. Como consecuencia hubo que traer un segundo vehículo de combate para sacarlo. Corresponsales del diario visitaron un campo de ejercicios, donde se les mostró un entrenamiento sobre el uso de tanques británicos. Sin embargo, durante el recorrido de demostración, uno de ellos prácticamente se hundió en el barro. Los militares ucranianos se quejaron a desandel peso y la movilidad de los tanques de 64 toneladas, afirmando que se atascan constantemente en el barro debido a su pesadez. Al mismo tiempo, citaron la fiabilidad del Challenger 2 como un problema más grave. Cinco de los 14 tanques entregados se han averiado, y las piezas de repuesto a veces tardan meses en llegar. Además, los representantes de las FFA de Ucrania señalaron que los mecanismos de la torreta y los dispositivos de puntería no son tan duraderos y se averiaron desde el principio. De acuerdo con el diario, solo 7 vehículos de combate de todos los Challenger 2 entregados por el Reno Unido están actualmente en condiciones de combatir. En total, Londres ha suministrado a Ucrania 14 tanques Challenger 2, algunos de los cuales ya han sido destruidos o quedaron dañados. En septiembre pasado, se conoció que las fuerzas rusas destruyeron por primera vez un Challenger 2. Poco después, se supo que las unidades rusas lograron destruir otro carro de combate británico de este tipo en la región de Zaporosie. Hasta ahora, nadie nunca había logrado destruir este vehículo de combate que está en servicio desde 1994. Durante la última jornada, las tropas rusas destruyeron dos emplazamientos de despliegue temporal de mercenarios y asestaron golpes contra las FFA ucranianas en 142 zonas de la operación militar especial, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió al menos 810 efectivos, entre muertos y heridos. Durante el día, las fuerzas de defensa antiaérea interceptaron 10 proyectiles y Mars. Especificaron desde el ministerio, agregando que fueron derribados 95 drones ucranianos. Además, las tropas rusas bombardearon varios puntos de despliegue temporal de mercenarios y de las FFA de Ucrania. Destruyeron varios depósitos de armas y se reporta la destrucción de otro tanque Abrams de producción estadounidense. La dirección de Kupiansk según la cartera castrense. En la línea de operaciones de Kupiansk, el grupo de fuerzas ruso oeste repelió cuatro ataques de la 32ª brigada mecanizada y de Ucrania. Además, repelió tres ataques de la 32ª brigada mecanizada y la 57ª brigada de infantería motorizada. En particular, las tropas rusas eliminaron hasta 30 soldados ucranianos, dos vehículos de combate de infantería y dos camionetas. Durante el combate de contrabatería fueron destruidos un sistema lanzacohetes múltiple Vampire de producción checa, dos sistemas de artillería autopropulsada César de fabricación francesa, un obús autopropulsado Bozdika, un obús DEV-31 y un obús M101 de fabricación estadounidense. En la línea de Donetsk, el grupo de fuerzas sur tomó posiciones más favorables y asestó golpes contra las brigadas mecanizadas. 33ª y 54ª. La 80ª brigada de asalto aerotransportada cerca de las localidades de Krasnogorovka y Rasdolovka de la República Popular de Donetsk y Belogorovka de República Popular de Lugansk. Mientras tanto, repelió un ataque de la 79ª brigada de asalto aerotransportada. Las tropas ucranianas sufrieron hasta 180 bajas y perdieron dos vehículos blindados de combate. Tres camionetas, tres sistemas de artillería autopropulsada Akatsia y dos obuses DEV-20. También fueron destruidos tres depósitos de municiones de campaña. En cuanto a la dirección de Abdeyevka, las unidades del grupo de fuerzas ruso centro mejoraron sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestaron golpes contra las brigadas mecanizadas 53ª y la 101ª. La 103ª brigada de defensa territorial de Ucrania cerca de las localidades de Kalinovo, Mayorsk y Rozovka de la República Popular de Donetsk. Asimismo, repelieron 11 ataques de Ucrania. Kiev perdió hasta 430 militares, un tanque Abrams de fabricación estadounidense, dos vehículos blindados de combate y 18 automóviles. Además, durante el combate de contrabatería fueron destruidos una unidad de artillería autopropulsada M-109 Paladin de fabricación estadounidense, un sistema lanzacohetes múltiple grad, un obús DEV-20 y 5 obuses DEV-30. Al mismo tiempo, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso este asestó golpes contra la 102ª brigada de defensa territorial y la 72ª brigada mecanizada cerca de las localidades de Bodianoye de la República Popular de Donetsk y Cherbonoye de la región de Zaporosie. Ucrania perdió más de 140 soldados, 8 camionetas y un obús M-119 de fabricación estadounidense. En la línea de operaciones de Gershon, de acuerdo con el organismo, el grupo de fuerza ruso Dnieper tomó posiciones más favorables y repelió un ataque de la 82ª brigada de asalto aerotransportada ucraniana. Las pérdidas de Kiev ascendieron a más de 30 militares muertos y heridos, un tanque, 5 vehículos y un obús DEV-30. En total, desde el comienzo de la operación especial fueron destruidos 577 aviones militares ucranianos, 267 helicópteros, 15.080 drones, 484 sistemas de misiles antiaéreos, 15.428 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.237 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 8.369 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 19.608 vehículos militares especiales. Este es un informe de la CNN. Rusia parece estar en camino de producir casi tres veces más municiones de artillería que Estados Unidos y Europa. Una ventaja clave antes de lo que se espera que sea otra ofensiva rusa en Ucrania más adelante este año. Rusia está produciendo aproximadamente 250.000 municiones de artillería al mes, o alrededor de 3 millones al año, según estimaciones de inteligencia de la OTAN sobre la producción de defensa rusa compartidas con CNN, así como fuentes familiarizadas con los esfuerzos occidentales para armar a Ucrania. Colectivamente, Estados Unidos y Europa tienen la capacidad de generar solo alrededor de 1,2 millones de municiones anualmente para enviar a KIB, dijo a CNN un alto funcionario de inteligencia europeo. El objetivo del ejército estadounidense es producir 100.000 rondas de artillería al mes para fines de 2025. Menos de la mitad de la producción mensual rusa, e incluso ese número está fuera de alcance ahora con los 60.000 millones de dólares americanos en fondos. Para Ucrania detenidos en el Congreso, dijo la semana pasada un alto funcionario del ejército. Lo que estamos viviendo ahora es una guerra de producción, dijo a CNN un alto funcionario de la OTAN. El resultado en Ucrania depende de cómo esté equipado cada lado para llevar a cabo esta guerra. Los funcionarios dicen que actualmente Rusia está disparando alrededor de 10.000 proyectiles al día. En comparación con solo 2.000 al día del lado ucraniano, la proporción es peor en algunos lugares a lo largo del frente de 960 kilómetros. Según un funcionario europeo de inteligencia, la escasez llega quizás en el momento más peligroso para el esfuerzo de guerra de Ucrania desde que Rusia marchó por primera vez hacia Kiev en febrero de 2022. El dinero de Estados Unidos para armar a Ucrania se ha agotado y la oposición republicana en el Congreso ha detenido efectivamente cualquier otro envío. Mientras tanto, Rusia recientemente tomó la ciudad ucraniana de Addyka y es ampliamente visto como teniendo la iniciativa. En el campo de batalla, Ucrania está luchando no solo con la munición, sino también con la creciente escasez de personal en las líneas del frente. Selensky, si los asesinos y toleradores rusos no avanzan hacia Europa es solo porque les paran ucranianos con armas en la mano. Las palabras del Papa Francisco pidiendo a Selensky que tenga valentía para negociar con Rusia y parar la guerra en Ucrania han creado una gran polémica y el propio presidente ucraniano ha lanzado un mensaje al respecto en su discurso nocturno. Ha recordado que en Ucrania había muchas paredes blancas de casas y de iglesias que ahora están quemadas y destrozadas por los proyectiles rusos. Y esto habla de forma muy elocuente sobre quién debe parar para que acabe la guerra, ha sentenciado. El gobierno alemán critica unas declaraciones del Papa Francisco pidiendo levantar la bandera blanca y negociar para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. No lo entiendo, reaccionó el domingo la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Ann-Omena Baerbach, en una entrevista con la cadena pública ARD. Creo que algunas cosas solo pueden entenderse si las ves con tus propios ojos, añadió la ministra, que ha ido a Ucrania varias veces desde el inicio de la guerra hace dos años. El Kremlin, sobre la entrevista del Papa, Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesta a dialogar. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a dialogar para resolver la crisis de Ucrania, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar las declaraciones del Papa Francisco para que Ucrania entre en negociaciones. El expresidente estadounidense Donald Trump recortará la financiación de Washington a Kiev si gana las elecciones presidenciales en noviembre, lo que acelerará el fin del conflicto. Afirmó el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán en una entrevista publicada el domingo tras el encuentro de ambos políticos en la residencia de Trump el viernes. Donald Trump no dará ni un centavo a la guerra entre Ucrania y Rusia, declaró Orbán, agregando que, si Estados Unidos no da dinero, los europeos por sí solos no podrán financiar esta guerra. Y entonces la guerra terminará. Asimismo, el líder húngaro subrayó que el político republicano fue el primer presidente estadounidense, en mucho tiempo que no comenzó ninguna guerra durante su mandato. Trump dijo claramente que su objetivo es crear la paz en la guerra ruso-ucraniana. Continuó Orbán y añadió que Ucrania tampoco quiere nada más que la paz y un alto el fuego. Un pronto fin a esta guerra que lentamente se está extendiendo hasta el infinito. En este contexto, el mandatario destacó que, aunque Trump aún no es presidente de Estados Unidos, su partido está impidiendo en esta legislatura que los demócratas inyecten más dinero en el conflicto. Los comentarios se produjeron en respuesta a las acusaciones del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, quien afirmó el viernes que el jefe de gobierno húngaro no cree que la democracia funcione y busca una dictadura.